Bueno, lo mismo que me pasó ahora con el discípulo del chef, que era algo que yo jamás había hecho algo así. Mira, yo creo que cinco años atrás yo jamás hubiese pensado estar en un programa que es una especie de reality, donde uno tuviera que estar experimentando y más encima siendo evaluado todos los días, dos veces al día. Yo creo que hace cinco años atrás, imposible. Pero me llega esto en un momento en que justo se había terminado en mi barrio el programa que teníamos en el Mega y yo estaba ahí como en Beremo, estaba haciendo mis clases y me llaman para este programa. Primero dije, ¿por qué a mí si yo no tengo relación con la comida? Yo apenas puedo cocinar algo y había estado la divina comida haciendo un risotto. Bueno, mi señora tiene un taller de tortas y que le va increíble. Ella es la que sabe. Y ella es la que sabe, ¿cachai? Entonces yo le digo a la Cami, le digo, Cami, me están llamando a este programa, ¿qué hago? Hazlo, como me dijo. Y así voy a aprender a cocinar, te va a servir. ¿Y aprendiste? Sí, aprendí, aprendí, es muy difícil, muy difícil, lo pasé muy bien, pero muy bien. ¿Y ahora el fin de semana te rajai de repente entonces con el almuerzo? No, pero muy pocas veces. Ah, ya. Sí, como que tengo el, como la, ya hago como cosas específicas. El otro día hice como comida muy sencilla, pero como con un look bonito, con un emplatado, ¿cachai? Hasta con el ketchup para los niños se los puse como un emplatado bonito y todo. Una salchipapa. Es una especie de salchipapa, pero muy bien emplatado, ¿no? Con unos pulpitos. Claro, una cosita así, ¿no? Y le puse también como unos panchitos, se llaman, que eran como metidos dentro de una masa. Sí, no, estaba producido. Con mi, tengo una freidora esta de aire, entonces los hice ahí, la freidora de aire. Todo bien, ahí estamos ahí aprendiendo, o sea, aprendiendo y buscando también la receta para poder hacer. Y jugando también un poco. Y jugando, sí, sí. Pero que como un poco, es harto trabajo el discípulo del chef y es súper estresante. Lo hacen muy bien, pero muy estresante. La tele en sí es harto trabajo de grabaciones, porque las teleseries también se graban. Y sobre todo en la teleserie, algo distinto que teníamos en el discípulo es que en la teleserie tú terminas tu día, pero no termina el día, porque tú llegas a la casa a estudiar tus escenas al día siguiente. Y acá en el discípulo lo bueno era que tú terminabas el día y terminabas el día. A veces uno tenía que preparar algo para poder ver si uno lo podía hacer, como que ensayarse estas cosas. Pero no era todos los días, en cambio la televisión y la teleserie es así, tenías que llegar a estudiar. Y después cuando tú estás grabando, estás siempre con el texto tratando de recordarlo, de memorizarlo. Entonces hay un trabajo, son distintos trabajos, pero bueno, pero es harto trabajo.